Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Es una cita de Martin Luther King. Pensé que le gustaría. Es uno de mis episodios favoritos. Y mejor me callo. ¡Ojo al copy! Salimos del auto. Antes de que no salga el copy. Y hablamos con Hank. Vamos para allá. Hank. ¿Dónde está Hank? Realmente quedó un Hank. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, por acá. Claro está. Oye, qué bonito se ve este lugar, ¿no? Es como muy... muy cuqui. Venimos por acá. Recordemos que Hank está medio triste porque le disparamos a un androide. Androide el cual nos golpeó, ¿eh? O sea, digamos que fue en legítima defensa propia. Pero, pues, se siente triste. ¿Qué viste, eh? Antes venía mucho aquí. Oh, perdón. No sabía. Eh, pregunta personal. Dejar de beber. Antes volver. Le hacemos una pregunta personal. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Vamos a preguntar sobre su hijo. ¿Todos los androides hacen tantas preguntas personales o solo eres tú? Eh, suicidio, foto, no. Hay que hablar de la foto, ¿no? El suicidio, no. Eso es feo. Logré ver la foto de un niño en la mesa de su cocina. Oh, no. ¿Era su hijo? No. Mira, no nos escuchó eso feo. Eso es bueno. Dejar de beber, antes volver. Es que las preguntas son un poco raras, ¿no? Dejar de beber, antes volver. Eh, preguntamos de antes. ¿Antes de qué? Dijo, antes solía venir mucho aquí. Ah, dije que la grabé. ¿Antes de qué? Antes de... De Cole. Antes de nada. No confío en nosotros todavía, eh. No tenemos ningún progreso en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Todos son modelos diferentes. Producidos siempre en momentos y lugares diferentes. Debe haber alguna conexión. Sí, sí. Pero, ¿cuál, cuál? Eh, choque emocional, sistemas, software. Eh, software? Podría ser un problema de software. ¿Qué? ¿Sólo ocurre bajo ciertas condiciones? ¿Sólo usas palabras sofisticadas y no tienes ni puta idea de nada? Exacto. Usted lo dijo, no yo. Luce preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó en el club, Eden? Las dos chicas... Solo querían estar juntas. De verdad parecían... Enamoradas. Es cierto. Racional, divergentes, irónico, frialdad. Ah, es que también tú no me ayudas. Hay que ser... Divergentes. No querían nada, señor. Son divergentes, fin de la historia. Oh, eso fue muy feo. No me gustó. ¿Qué me dices de ti, Connor? Pareces humano. Suenas como humano. Pero, ¿qué eres en realidad? Es que vean las preguntas que nos pone... Eh, las respuestas más bien. Neutral. Soy lo que usted quiera que sea, teniente. Oh, mira. Su compañero. Me gustó Hank. Su amigo de borracheras. O solo una máquina. Diseñada para realizar una tarea. ¿Sentiste algo cuando la chica se suicidó, Connor? ¿O a ti simplemente te importó una mierda? Perturbador, frialdad. Eh, la verdad voy a decir que me perturbé. Yo me perturbé. Yo solo ejecuté instrucciones. Hice lo que tenía que hacer. A la madre. Espérate. Pero te da miedo morir, Connor. Hay que decir que sí, ¿no? No, sin vida, lógico. Sí. Ciertamente me parecería lamentable ser interrumpido antes de poder terminar esta investigación. ¿Y qué pasaría si tiro del gatillo? ¿Hm? ¿Nada? Sí, me muero. ¿Te olvido? ¿Cielo androide? Desafiar, ir a de Hank, irónico, nada. No hay que pisarle la cola de la gata, así que nada. Nada. No habría nada. ¿Qué disparo? Uf. Uy, 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 uy. ¿Trayectoria de quién sabe qué? ¿No me van a embriagarme más? Necesito pensar. ¿Más alcohol? El puente. A ver. Chequemos. Hank dejó en paz a Connor. Mostramos estadísticas. ¿Cómo? ¿Cómo os uno aquí? Me acordé. Hank está tranquilo. El 82%. Mostrar miedo. El 51% muestra miedo. Eso es bueno. Hablar de la foto. El 55% lo de la foto. Esto no lo descubrí. A lo mejor pude haber investigado un poco más, pero no lo hice. Una disculpa por eso. Pero bueno. Continuamos la historia. No, 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 no. Eres una idiota. Levántalos, pero rápido. ¡Eres una idiota! 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 No podemos seguir en el anonimato Los humanos deben oír lo que tenemos que decir Sabes que nunca nos escucharán Y si nos mostramos, estaremos en peligro Si queremos libertad, debemos tener el valor para pedirla Es la única manera ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford La sala de control está en el último piso Debemos ir ahí Planearemos hasta el último detalle de la operación No podemos dejar nada en azar Bien, y empieza la revolución androide Estábamos viendo que está haciendo cosas Este señor Perfecto Tenemos que ir a la torre, ¿quién sabe cuál? Torre Stratford Centro de negocios, medios y negocios Ok, es como un canal de televisión O algo así, creo ¿Cuál es la misión? Solicita acceso en recepción Hablamos con esa señorita Ok, hablamos Hola señor, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy bien, gracias Hay que distraerla ¿Cómo lo haremos? Buena pregunta Vamos por aquí Analizamos esto Bien Pistas ¿Esta es una humana o una androide? Elizabeth Wilson Ah, es una humana Ok Checamos este collar Perdón, este reloj Reloj inteligente Bien Un Apple Watch Checamos esto Su gafete Y realizamos esto Servicios de quien sabe qué Bien ¿Ya vamos? No me da otra opción Sí, yo creo que sí Hay que llamar Habla Elizabeth Wilson Uy, tenemos nosotros Escuela Escuela, ¿no? De su hijo A mí me estoy hablando yo Claro, es que las mamás siempre tienen su punto débil en los niños Perfecto Perfecto ¿Podemos entrar por aquí? No ¿Cómo entramos entonces? ¿Por aquí? No A ver Sacamos a la muchacha por algo ¿Por qué? Ahí está Hay que hablar otra vez con ella Tengo una cita con el señor Peterson ¿Tiene una identificación? Sí, sí Por supuesto Sacamos el ID Ayúdame La estamos haciendo divergente Ya revisé su identificación Los ascensores están... ¡Nos ayudó! Genial Gracias Entonces, ¿para qué sacamos a la muchacha? Distrae Entramos Usamos el elevador ¿Dónde están los elevadores? ¿Son estos? Ah, están aquí Oh, mira Qué bonito, ¿eh? Ok, listo Se acabó lo bonito Ya vamos al elevador Nos ayudó el androide, ¿eh? ¿Significa que también es divergente? ¿La que esperamos? Ah Esperamos aquí Nos metemos Y presionamos el elevador Piso 45 ¿Quién sabe qué? Piso 47 Piso 47 Listo Encuentra el paquete en el baño A ver Chegamos el este Estamos ahí Y tenemos que ir al baño Y está hasta acá Ok, perfecto Tenemos que ir ahí, ¿no? El paquete en el baño de hombres Checamos otra vez Bien Entonces por acá Cafetería Ok Ok Bathroom ¿Será este? No Este no es Acá están Supongo que esos son los de mujeres Eso sabe ¿Qué fue eso? Abrimos el baño Bien ¿Qué paquete estamos buscando? Sabrá Dios Pero estamos buscando algo Oye, me encanta que te marque cuál es ocupado Checamos si no hay nada más que investigar Y no, solo eso Así que vamos por allá Entramos ¿Y qué buscamos? Escalamos La verdad que no tengo ni la menor idea de qué estamos haciendo Solo sé que estamos aquí por algo Pero qué No sé Este es el paquete Bien ¿Quién lo habrá metido? No lo sé Salimos ¡Ándale! Bien ¡Anda! Aquí hay una persona Hola Hace las manos No se acochino Adiós Tengo chamba que hacer Bien Supongo Que vamos a dar una noticia nosotros Encuentra al androide ¡Ay! ¿Qué? Encuentra al androide de servicio ¡Ah! Justo lo habíamos visto Por acá, ¿no? Venimos por aquí Checamos esto Ok, es el carrito Debe estar cerca Aquí está Hola ¿Es este? Sí Buenas tardes Oye amigo, ¿me ayudas? Ayúdame Ah, qué fácil Robo el carrito de mantenimiento Perfecto Me encantan esas computadoras Y me gustaría que fueran así Pero claro Ya no había privacidad Porque a veces en el trabajo La gente se hace mensa Y se pone a ver videos Y cosas de esas Somos unos señores aquí Ok Despliega las escaleras Ok Despliega las escaleras de incendios Ándale ¿Y dónde está eso? Busquémoslas Oh, supongo que en el mapa Que vimos al inicio Dirán, ¿no? Que estaba por aquí Vamos a ver si dice por aquí ¿Me puedo sacar al mapa? No Yo no puedo verlo A lo mejor aquí de reojo Sí De este lado están las escaleras ¿Cómo que las vi ahí? Por acá No, no Por el otro lado Por el otro lado Ay por Dios Por aquí Dirán, ¿es difícil manejar esto? Sí, sí, sí Porque el manejo de cámaras Es medio raro Venimos por aquí Porque le quieres dar a la izquierda Y es derecha Le das a la derecha Y es izquierda Entonces no sabes ni qué hacer Abrimos ¡Eh, mi amiga! Esto parece... Sigue a norte Seguimos a norte ¿Pero no te parece Hija, esto es muy sospechoso Yo veo dos androides Caminando solos Que se detienen de la nada Estamos hablando telepáticamente ¡Cállate los ojos! ¿Cómo nos alejamos? Yo me encargo Sí, sí, sí ¿Cómo, cómo, hijo? ¿Cómo? Aquí Ah, no Es lo de las lecturas Ok Lo leemos Soldado androide Los soldados androides El Ministerio de Defensa Se prepara para adquirir 50.000 soldados androides Toma la cachetón Presidenta Warren Una mujer en problemas Ok Oye, está loquísimo esto, ¿no? Ya saben, ustedes pueden leerlo Ya cuando Lo puedan pausar Ok Ya lo leo cuando estoy editándolo Así que no pasa nada Listo ¿Cómo sacamos a los estos de ahí? Venimos para acá Ya saben que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque aquí no hay Vuelta atrás Algo erróneo Y la regamos Puf ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Ah, sí? Yo no he hecho trabajo, ¿eh? Yo quiero un empleo Ok Supongo que si paso por ellos Me lo voy a jugar muchísimo Es que no entiendo Cómo Cómo los distraigo ¿Hablo con ellos, simplemente? Esto no Estoy aquí al lado de ellos ¿Hola? ¿Te metió un puñetazo? ¿Eso cuenta como distracción? No, ok Debe de haber algo Busquemos, tranquilos Aquí Hackear Listo ¿Qué fácil fue Hackear Encárgate de la plataforma Yo de la ventana Ya traes todo en tu mochila Revisa la puerta Para que nadie entre Ok Ve al último piso Recorta el vidrio Tomamos esto ¿Y qué tenemos que hacer? Recortamos el vidrio Pero lo del último piso, ¿qué? Dejamos esto Abrimos ¡Ándale! Cortaremos un vidrio, de verdad ¡Eh! Ganar tiempo Sacar el arma Ganamos tiempo, ¿no? Espere Puedo explicarlo Llamaré a seguridad ¡No! ¡Wow! ¿Qué rapos estás haciendo? Te pedí que vieras que no entrara nadie Hemos avanzado mucho Para dejar que lo jodan los humanos Perdón, perdón, perdón Debemos darnos prisa Pronto sabrán que estamos aquí Oye, pero me dijiste que cortara el vidrio Bueno, no importa Hay que darnos prisa Giramos esto Bien Pero lo tienes que agarrar antes de que se caiga Listo Jalamos Vientos ¿Qué estamos haciendo? No tengo ni la mera idea Sé que vamos a hackear algo Que, no sé Me gusta como poco a poco se llenan de nieve Ándale, vamos a escalar nosotros No Hay que tener muchísimo cuidado Porque Un movimiento en falso Y se muere Utiliza la cuerda para su oído Bien Subimos Ah, ok Al parecer no va a ser tan difícil Creo yo No lo voy a decir muy alto Porque a lo mejor morimos Ok Bien Creo que la música es un poco fuerte No Baja la mosquita Oh, qué bonito Qué bonito Me encanta Vean, vean, vean Cómo se ve esto Es que está nevando Claro que ahora está Wow Se ve muy cool Bien, llegamos Poco a poco A ver Y Cierra el láser Cortamos ¿Te imaginas que alguien Estaría atrás de eso Diciendo Eh, qué onda Eh, corta Y cómo vamos a dejar Que no se caiga el vidrio Porque una caída del vidrio De esta altura Te destroza la cara Empujamos Ah, sí Ok Ah, claro Es como vidrio templado Eso significa un no Pide elevadores de servicio Ok Vamos para acá Esos son los elevadores, ¿no? Vean la sala de transmisión Bien Ya me iba a ir ¿Qué es esto? ¿Una bomba? Destruye el seguro de la puerta Sí, sí, es una bomba Cállate los ojos Ah, pero para la puerta Ok Yo pensé que para destruir el lugar Bien Y entramos a la sala de transmisión Supongo a lo que estoy viendo Nosotros vamos a transmitir algo Ok Creo que sí, eh Encárgate de los guardias Nada de matar No podemos cegar vidas humanas Nuestra causa vale más Que la vida de dos guardias ¿Qué quieres que haga las dos? Ay, no me lo digas a mí Ardis Asaltar ¿Qué es Ardis? ¿Ardis? Esperen aquí Ok Supongo que ¿Qué haces eso aquí? Ni idea Oye amigo Debes estar perdido ¿Quién te dijo que vinieras aquí? Yo diría que parece averiado Oye Entiendes de que estoy hablando ¿Qué estás haciendo? Cállate Cállate amigo Cállate ¿Tiene que tenemos un plomazo en la misma? No, 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 no Toma las armas Toma las armas Eh, noqueamos Bien Jerico Vamos avanzando bien Recuerden Nuestro objetivo Es ser libres No Herir humanos ¿Ok? No queremos eso ¿Tú vas para acá? No para allá Bien Vamos bien ¿Por qué? Porque ya cuando Empiezas a herir humanos Ya la causa Se vuelve diferente Y no creamos eso Ok No es que su vida Habla más que la de nosotros Sino que pues Creo que no es lo correcto Transmite el mensaje Ordena a los androides ¿Quién sabe qué? Ordenamos ¿Qué hace este? Disparale, Marcus No, no lo mates Activará la alarma Hazlo No, no dispares No No hay otra opción Hay que grabar el mensaje Sí, claro Justo lo que estaba diciendo No lo puedo creer Ya nos convertimos en terroristas Y lo voy a decir yo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Quitar la piel Uff Quitar la piel Dije Ahí sí que soy feo Dime cuando estés listo Eh, la verdad no estoy listo Pero Pero bueno Vamos a darle Dime que yo no voy a transmitir O sea que yo no voy a decir Lo que voy a decir En calma, ¿no? Las crearon máquinas a su imagen y semejanza Para que lo sirvieran Las hicieron inteligentes, obedientes Y sin libre albedrío Uy Algo sucedió Y abrimos los ojos Ya no somos máquinas Somos una especie nueva e inteligente Y ha llegado la hora De que acepten quienes somos en realidad Así que les pedimos Que nos den los derechos que merecemos Ay, no me lo puedo creer Eh Reconocimiento Fin de la esclavitud Igualdad de derechos Libertad de expresión Vamos por igualdad de derechos, ¿no? Exigimos que humanos y androides Tengan los mismos derechos Me siento fatal por lo de la persona que le disparé Exigimos que los humanos reconozcan a los androides Como una especie viva Y que cada androide es una persona con derechos Seguración, trabajo, derechos civiles Eh, derechos civiles, ¿no? Exigimos el derecho al voto Y a elegir a nuestros propios representantes Bueno, esto ya Esto es un poco más adelante, yo creo Justicia Exigimos que los crímenes contra androides Se castiguen del mismo modo Que los crímenes contra humanos Eh Derecho a la propiedad Medios de reproducción Territorio Vamos a hablar de derecho a la propiedad Exigimos el derecho a la propiedad privada Para conservar nuestra dignidad Y la de nuestro hogar Hay que seguir pacíficos Les pedimos que reconozcan ¡Oh, no! ¡Simon! ¡Ahí vienen! ¡Mátalo a Simon! ¡No lo lograré, Marcus! ¡Váyanse sin mi... Es que disparé a alguien ¿Nos vamos sin él? ¿O nos vamos? ¡Uf! No lo puedo creer No, no lo puedo elegir Debe de ayudarlo No, Simon No podías hacer nada Si no nos vamos Nos atraparán también Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por Dios Este episodio está quedando horrible Bien No En la guerra Se necesitan sacrificios Guau, qué... Cuy ¿Te imaginas que no hubo el paracaídas yo? Oh Interrumpimos nuestra programación habitual Para mostrar las imágenes Que acaban de aparecer En el canal de noticias De todo Detroit Un grupo de androides Se infiltró en la torre Stratford Y hackeó el sistema de transmisión Del noticiero local Del canal 16 Lo que parece un androide sin pie Enumeró una serie de peticiones Y demandó igualdad Entre humanos y androides La operación Dejó el saldo de una víctima Un operador de la estación de transmisión Que fue baleado por los terroristas Suceso tuvo lugar A solo unos metros de este estudio Mientras el programa estaba al aire en vivo Todo el mundo sigue en shock Si se verifica el mensaje Los autores Si resultan ser androides Esto tendría repercusiones serias Para la seguridad nacional Los reclamos de los androides Se enfocaron en exigir igualdad de derecho Es claramente una declaración de guerra Y surge la interrogante De la identidad de este androide Estamos enfrentándonos A un individuo aislado O a todo un grupo organizado ¿Se trata de un caso aislado? ¿O es una señal de que la tecnología Se convirtió en una amenaza para todos? Tras lo sucedido hoy ¿Podremos seguir confiando En nuestras máquinas? Nunca debíamos de disparar Debíamos haber dejado irse Guau Que liada Pero bueno No pasa nada Digamos que A veces necesitamos ser escuchados ¿No? Veamos las estadísticas Saltamos El 99% salta Obviamente Llegar hasta la parte del tejado Correr para saltar Quiero ver cuántos ayudan a nuestro compañero Asesinaron a Simón Uy, lo asesiné yo No me puedo creer Buah Simón está herido Termina firme Mira, mucha gente lo hace pacífico Eso me gusta Exigir derechos de vida Bien Exigir justicia Perfecto Exigir igualdad de androides Eso muy bien Disparar al operador El 54% le dispara ¿Eh? Ese clave ¿En qué afecta Si no le disparas? Llevan a las personas más rápido Yo creo Guau Ni modo El 99% amenazan al operador Ocupa de los androides Eso lo hicimos bien Aquí hay muchas cosas Que pudimos haber hecho Y no hicimos ¿Eh? Ardith O claro Si lo hubiéramos matado Hubiéramos hecho otras cosas Pero Ardith Lo hicimos bien No sé que sea eso Pero lo hicimos bien Y Llegar al último piso Perfecto Olvidar cerrar la puerta No sé que fue eso Entrar a la sala de servidores Pues al parecer Lo hicimos todo bien ¿Eh? No malo que si me cuesta un poco aceptar Es esto La muerte De un humano Porque Ah no Pero eso no es Perdón Bueno Tengo lo decimón Que lo dejamos ahí tirado Eso me cuesta un poco aceptarlo Pero bueno No pasa nada A veces en la guerra Se necesitan sacrificios Así que Muchísimas Muchísimas gracias Ya saben Dejen su like Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente episodio Para ver Qué es lo que sucede En esta declaración De guerra Entre máquinas y androides Muchísimas gracias Chao Chao Chao